¡Buen ataque! ¡Me toca, ¿verdad? ¿Es este tu tipo de juego? Tenéis un mundo pequeño y maravilloso. ¡Me gusta! Un nuevo juego empieza al anochecer. Me llamo Zoe. ¿Y tú? ¿A qué es divertido? ¿Cómo te va? ¡Estoy aquí! No es que quiera herirte, pero a veces me pasa. Vuestra vida es corta, pero me encantan las chispas. ¡Hora de cambiar! Este es el precipicio a una nueva realidad. ¡Hola! ¡Hola! No puedo evitarlo. ¡Lo siento! ¡Qué gracia cuando finges que la magia te hace daño! ¡Venga! ¡A que no me pillas! ¿Podemos jugar a algo, por favor? ¿Quieres jugar a estrellas de burbujas? ¡Hora de vampurar! Esa palabra existe, ¿no? ¡Qué buen día! ¡A que sí! ¡Toca cambio de paradigma! ¿Sigues pensando lo mismo de mí? ¿No quieres jugar? Vaya, sí jugarás. ¿Todavía no sonríes? ¡Será divertido! ¡Divertidísimo! ¡Más chispas! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Soy Zoe! ¡Me llaman Zoe! ¡Eh! ¡Qué más es divertido! ¡Una sonrisa, porfa! ¿Cómo te llamas? ¿Quieres ver algo mola? ¡Haz algo divertido, que el mundo se va a acabar! ¿O no? ¡Oh! ¿Quieres hacer algo? ¡Deberíamos hacer algo! ¡Tú la llevas! ¡Eh! ¡Que te la llevas! ¡Tengo un regalo mágico para ti! ¡Vaya va! ¡Aquí tienes! ¡No seas tan muermo! ¡No quiero crecer! ¡Y no vas a obligarme! ¡Estas interacciones son un poco raras! ¿Así que quieres jugar a esto? ¡Ay! ¡Qué tontaína! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Deja que te acaricie! ¡Malo! ¡Dragón espacial malo! ¡Te lo tienes muy creído! ¡Miradme! ¡Soy un dragón espacial! ¡Y soy el centro del universo! ¡Voy a quedarme contigo! ¡No digo que Luke sea mala novia! ¡Pero puedes aspirar a más! ¿Qué me gusta más? ¿El pastel lunar de chocolate o tú? ¡Qué dilema! ¡Eh! ¡A lo mejor me gustas! ¡Te ataco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¡Qué guapa chica, ¿no? ¡Ah! ¡Qué guapa! ¡Quiero que seas mi amiga porra! ¿Quieres que seamos hermanas? ¡Vamos a ser mejores amigas! ¡Eh! ¡Hagamos algo juntas! ¿Te gusta el pastel lunar? ¿Necesitas más polvo de estrellas? ¡Podría darte un poco! ¡Esto mola! ¿A que sí? ¡Eres muy guay! ¡Te quiero! ¿Puedo contarte un secreto? ¡Me caes bien! ¡A que mola! ¡Me esforzaré al máximo como tú! ¡Y te copas del lunar de chocolate! ¡Ser mejores amigas es muy random! ¡Tu peinado y tu ropa molan! ¡Qué guapa! ¡Yo soy mona, pero tú eres preciosa! ¡Tengo un regalito para ti! ¡Qué guapa eres! ¿Por qué no quieres quedar conmigo? ¿Tienes novio? ¡Dímelo! ¡Necesito saberlo! ¡Fuera las chicas altas! ¡Eres mi rival! ¡Prepara tu destrucción! ¿Pero no sabías que le gustas? ¡Es real, eres del sueño! ¡No te estoy atacando! ¡Sólo expreso mi rechazo! ¡Estás hecho de arco iris! ¡Qué mono! ¡Eres un paruchito! ¡Pero qué mono, súper mono! ¡Qué adorable! ¡Eres feo, pero es plan mono! ¡Ay, eres precioso, te comería besos! ¡Pero qué cosita más! ¡Pero qué cosita más coqui! ¡Corre, cosita peluda! ¡Deberías estar súper mega feliz! ¡Quiero abrazarte hasta que esplodes! ¡Qué mareo! ¡Gumarero! ¡Gumarero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cumarero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Chupum! ¡Pum! ¡Chupum! ¡Pum! 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 ¡Debería formar un grupo! ¿Ah? ¿El dragón espacial cósmico? Muy charlatán. Y arrogante. Tus estrellas no estaban mal, pero esperaba más de ti. ¡Ah! El dragón espacial debería haberse portado bien. Voy a extrañar al dragón cósmico. ¡Fantáhuacosas! Dijo que creó todas las estrellas. ¡Y los humanos le creyeron! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no se mueve? Vaya, creo que me he pasado. ¿Cómo va a ser él mi primer beso ahora? ¡Si está muerto! ¡Era tan mono! Quiero decir, tampoco me he fijado. ¡Miradme! ¡Soy Lux! ¡Soy alta y gusto a todos los chicos! ¡A ver si te gustan las chispas! ¡Uy! Creo que me he pasado de celosa. Lo siento, Lux. ¡No me gusta ni su palo rubio, ni de mafia, ni la luz mágica, ni todo lo que tiene que ver con ella! ¡No te merecías esto, Lux! ¡Lo siento! ¡Oh no, pero bueno! ¡Adiós, Rubita! Perdona, pero la belleza trae lágrimas, incluso estando felices. ¡Adiós! ¿A qué es mucho mejor con rayos y colorines? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más pastel lunar de chocolate para mí! ¡Celebrémosla con pastel! ¡Soy la mejor! ¡Hasta luego, colega! ¡Todos maduramos! ¡Todos maduramos! Bueno, tú has muerto, pero... ya sabes. ¡Ah, espera! ¿Que no vuelven? ¡Es tu hora de la fiesta! ¡Eras una cacota! ¡Toma ya! ¡Esto sí que tiene chispa! ¡Ha sido genial, genial! ¡Ah que sí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Hola? Sí, mira, si quieres apuntarme con un ataque rápido estoy aquí ¿Quién sabe? Tal vez aciertes por una vez Nadie tiene que madurar si no quiere Bueno, a lo mejor sí Pero yo no ¿Alguien quiere meterse hasta los tobillos en ese líquido? ¿Hola? ¿Alguien? Existe una ilusión de la realidad Pero no es que sea realmente real Es como fuera y dentro, o dentro y fuera Pero nunca encima Bah, qué importa, estaba de broma Hasta cierto punto Anuncio los cambios venideros Ese es nuestro propósito Es una tarea, Pati Polvo y alba El fin es el principio Hola a todos Veamos Llegará un cambio cósmico Un posible hermandad En el ocaso de los dioses Bla, bla, bla Ala, avisados que dais Pienso hacer un montón de nuevos amigos aquí Y todo será genial Porque serán geniales Y haremos una fiesta Súper genial con tarta y eso ¿Preparo pastel lunar de chocolate o de fresa? ¡Ya sé! ¡Pastel de chocolate y fresa! Me gusta como la refracción atmosférica de hoy favorece ondas cortas e intensas Cuando estos seres miran hacia arriba, ¿piensan que les devolvemos la mirada? Pues no lo hacemos El sol y la luna se alzan a su tiempo Dejan ceniza y júbilo La montaña se lleva todo El cambio llega El cielo me llamó, así que acudí Estuvo guay, pero esto también me gusta ¡Eh, tú! ¿Me cuentas tus secretos? Prometo que no se los contaré a todos No estoy obsesionada con los chicos Es que todavía no tengo novio No tratamos de entender un sentido que no tiene Así que tratamos de compartir esto con vosotros ¡De nada! Mira, tenemos una cosa que es como el jingle y el jungle Y gira de manera proyectiva hasta cruzarse en la cuarta dimensión Pero no es una función medible Es como... ¡Rush, bum, catapum! Os traigo un mensaje Un augurio Un símbolo Pero primero quiero ver los bichitos que brillan Hay agujeros en la realidad Y... En las rosquillas El cielo son miles de millones de explosiones en la lejanía ¿Por qué no querrías verlas? Yo lo he hecho No estaban nada mal Todo irá bien Así que no te preocupes, Zoe Las cosas se rompen constantemente Como la realidad, los planetas... Ya sabes, cosas A todos nos llega el día en el que cumplimos nuestro destino ¡El día de comer tacos! Allá voy a aventurarme en este lugar Aunque no conocemos su nombre ¿Qué importa? Hay un montón de raritos por aquí ¡Cama mola! Ni siquiera sabía que los chicos existían Ahora quiero que uno me coja la mano y me mire a los ojos Uno, mono El día es demasiado brillante Y la noche demasiado oscura ¡Necesito más colores! ¡Me gusta! ¡Debería venir aquí cada milenio! ¡Ah! Torgon tiene reglas Pero paso Voy a salir de todas formas La rueda gira El día se vuelve noche ¡Hora de crear colores! Si no fuese tan bonito No me importaría que todo esto esté a punto de cambiar Seré feliz mientras espero ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les gusta a los chicos? El tiempo es como una ola Todo lo que te da Te lo quita Voy a bailar con mis super pantalones Porque si no, estaría desnuda Oh, esta realidad es la mar de tranquila No mires a un dios a los ojos Ni revolotees cerca de sus oídos Se supone que les tengo que dar un mensaje Pero se me olvida su patrón sónico Me gusta este mundo Espero que se salve Quiero divertirme y hablar con alguien que no sea yo misma Pero se me da muy bien escuchar El ojo que busca el camino fácil está cerrado para siempre Hay picardía en las estrellas Y también nubes gaseosas Huelen a pedo Quiero, quiero ir a dar una vuelta La 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 lulalú Pasito a pasito Y ahora un saldito Algo bueno va a ocurrir Y tendrá chiribitas La luz estelar es algo en su interior que arde por salir Debería pensar un juego nuevo, uno en el que los humanos no muriesen El trilero nunca pierde, porque Zoe cambia las reglas Este lugar necesita más unicornios ¿Ya hemos acabado en esta realidad? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Nadie que sea libre teme una travesura ¡Qué divertido por aquí! ¡Ah! ¿Y por allí? Las cosas cambian para seguir igual, pero también completamente diferentes Me gusta todo lo que veo a mi alrededor, como las criaturas Y las plantas El amanecer y el anochecer son lo mismo, por lo que hay dos yo ¿Podría estar mintiendo? Si fuese tú, no confiaría en mí, pero creo que me gustaría ¡Ah! Me gusta mucho Cada día, cada estación acaba ¡Ah! ¿Y da lugar a algo nuevo? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo ir a mi perrito espacial favorito! Me parece que tendremos que jugar con el dragón cósmico Es divertido, pero no tiene modales Los dragones espaciales son arrogantes hasta que los educas Vamos a educar a este ¡Hola, Ezreal! ¡Espera! ¿Eres tú, verdad? Estoy aquí Me llamo Zoe Es igual ¡Eh! ¡Soy Zoe! ¡Y tú eres Ezreal! ¡Eso lo sé! ¡Digo! ¡Lo he averiguado! ¡Digo! ¡Vóntame, por favor! ¡Heh! ¡Hah! ¡Hah! ¡Oish! ¡Hah! ¡Haha! ¡Ha ha! ¡Paf! ¡Va he! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! Creo que me lo quedo. ¡Sí! ¡Más magia! ¡Estos seres se dejan la magia por todas partes! ¿Debería haber recogido este? Te has dejado una copia del hechizo, así que te lo pillo, ¿sí? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Este hechizo se sale! ¿Soy la única que puede verlos? ¡Venga! ¡Ale! ¡Pilla! ¡Ja! ¡Cotaboo! Y ella es en plan... ¡Vamos a ver! ¡Te pillé! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Y más de esta! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Ridiculo! ¡Ridiculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niha! ¡Poño! ¡Fallaste! ¡Maldición! ¡Uff! ¡Caca! ¡Argh! ¡Va, pasa! ¡Ay, miércoles! ¿En serio? ¡Ah! ¿Por qué tanta energía negativa? Hay otra realidad en todos nosotros. Bueno, tal vez no en ti. Podrías aparecer en cualquier otro lugar o época. Yo lo preferiría. Necesito una siesta. ¿Esta es tu mejor manifestación física? ¡Le falta un poco de chispa! ¡Si no me prestas atención, destruiré tu mundo! ¡No, no creo! ¡Pero podría! ¿Eres de aquí? Yo camino entre mundos. Bueno, en realidad salto. Eres mono. Quiero preguntarte algo. Pero tienes que decir sí de antemano. Si quieres que nos demos la mano, por mí vale. Ahí lo dejo. ¡Los arcoiris no son tuyos! Un doble arcoiris escutre. Como tú. ¿Eh, sí? Pues... Gracias por preguntar. Me gustan las mariposas, los unicornios y el ocaso de realidades finitas. Y si no... ¿Qué? Vaya, eso es como... Muy fuera del mandala. ¿Eso es compartir? Die... ¿ Councilman o connor? No te abrigo. ¿Puedo escuchar algo?